También tenemos que recordar que a pesar de todo lo que nos cuentan de que conocemos la normativa, hay personas que la incumplen y para que lo veamos los datos que aporta el Ayuntamiento de Bilbao. Y es que la Policía Municipal ha interpuesto más de 6.000 denuncias por el no uso o uso incorrecto de las mascarillas desde junio. En total, los y las agentes han denunciado a casi 12.000 personas por los diferentes incumplimientos en materia sanitaria. Eso también quiere decir que hay una amplia mayoría, como las personas que hemos visto en las terrazas, que sí cumplen las normas. Los hosteleros ya saben que están dentro de uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. Y en la Unión está la fuerza. Más de 200 aquí en Vizcaya han decidido hacerlo para reclamar a siete aseguradoras indemnizaciones por las pérdidas durante esta época. José Montero es su abogado y nos ha contado cuáles son las bases con las que va a justificar la petición de alrededor de 8 millones de euros. La base legal básicamente es el derecho contractual, los contratos que son las pólizas de seguro que los hosteleros han contratado con sus compañías. Hay una cláusula que se llama de diferentes maneras, pero es la misma, el daño emergente, el un procesante, que es algo que está en el derecho civil desde el siglo XIX, paralización de actividad o cuestiones parecidas. Hay tres formas de posibilidad de reclamarlo. La primera es algo muy sencillo, donde aparece 500 euros al día, 90 días o 120 días. Otra forma, donde aparece que ha habido una bajada del porcentaje de facturación, donde tenemos que comparar las contabilidades del 20 con la del 19 y la del 21 con la del 19. Y una tercera posibilidad, donde no aparece nada, donde también sería más difícil, pero también es posible. Es lo mismo que con la banca. Los seguros dicen que no, que no es su cobertura, como dicen siempre. ¿Quién no ha tenido problema con un seguro y le han dicho que no le cubre? Al final hemos creado un protocolo para reclamarlo de manera extrajudicial, de 20 días. Y el día 21 presentaremos, estamos empezando a presentar las demandas para que las aseguradoras se hagan cargo de estas indemnizaciones por cada día que hemos dejado de ganar dinero, por cada día que el lucro ha cesado. Con lo cual, es derecho civil, derecho contractual.